Buenos días. Hace un poquito de viento y no sé qué tal se escuchará, pero hoy vamos a recorrer los pinos canarios que tenemos aquí en la zona de la Cabililla, en Benzú, ya pegado a la frontera con Marruecos. Vamos allá. Esa es la frontera de la Cabililla. Aquí estamos, solo se escucha el viento en las hojas de los pinos. Esta zona se llama los pinos canarios, es un barranco que llega hasta Benzú. Y ahí enfrente, esa montaña que vemos ahí, es Marruecos ya. Estamos en la frontera de Marruecos, de Ceuta y Marruecos, un sitio espectacular. Por allí tenemos el mar, que nos lo tapan los pinos, pero es un sitio increíble, precioso. Ahí tenemos el barranco a nuestros pies. Se ve que por aquí lleva tiempo sin pasar nadie. No, de un búnker, eso no creo que sea. No, eso es de una terraza. ¡Ay, allá arriba, dices! ¿Eh? ¡Ah, coño! No lo había visto. ¡Ah, coño! No lo había visto. esto es un antiguo aljibe de agua esto es un antiguo aljibe que daba servicio aquí a la barriada de la cabellilla me imagino y a las guarniciones militares que había hasta no hace muchos años pero vamos ha sido un descubrimiento no teníamos constancia de esto y está tiene una cuerda y ahí hay una garrafa de agua yo no sé si esto tendrá agua o vendrá alguien por aquí alguna vez nos vamos a hacer un piquiní venga ahora nos toca subir un monte en este pico que tengo aquí atrás estaba la antigua torre de benzú la tiraron cuando empezaron con la cantera para construir el puerto de ceuta una pena porque era un fuerte maravilloso pero bueno el progreso se lo llevo por delante bueno ya estamos aquí otra vez entretenido el estrecho de fibrate bahá oh oh ah ah ah